Nos vamos para la barra, nos vamos para la barra, nos vamos para la barra, nos vamos para la barra. ¡Qué musicalidad! ¡Ay, ya está! Sí, exactamente. Uy, mirá, qué barra que tenemos hoy. Tremendo. Esto es un minuto asiático. ¿Cómo te va, Marisol? ¡Hola! ¡Buen viernes! ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos felices. Mejor que nunca con estos chocolates. Qué dulce todo esto. Uy, tenemos poco tiempo grabado. Metamos todo rápido. Vamos a ir rápido, vamos a ir rápido. En la pre, digamos, preparándonos para el Día del Amigo, hoy vamos a hablar de vinos amigables y los vamos a maridar con unos chocolates muy amigables también. ¿Qué les parece? Increíble. ¿Qué nos parece? Esto es lo mejor que nos pasó en el día. Mirá, voy a abrir uno nada más para mostrar. Porque algunos pueden decir, pero es mentira. Porque vamos a probar. No, mirá, acá está. ¿Qué es la mentira? No, es verdad. Miren, ahí ustedes se van a ayudar entre ustedes. Mirá. Lo primero que vamos a probar, miren lo que son. Estos son, eh. Mirá el blanco. Al revés. Ahí lo tengo al revés. Ah, y acá también tenemos alfajores. ¡Qué bien se ven! ¿Tienen colgurladas? Bueno. Marisol, arrancá vos, dale. Vamos con el torronté, que es el blanco. Es un torronté salteño de finca El Cese de Salta. Un lugar que está a 1.900 metros sobre el nivel del mar. Y les voy a pedir a las chicas que te ayuden, Javi. Y abran la cajita de los chocolates que adentro tienen vino torronté. Porque estos chocolates de Lagulu, además de ser chocolates, tienen vino en su interior. Acá hay torronté, decís vos. Acá, yo lo abrí. Torronté. Vicky lo leó directamente. Mirá, acá está. Este es el, ¿cómo es? Excelente. El torrontés. Este es de torrontés. Así que les voy a invitar a que se sirvan el vino torrontés, que es el blanco. Como les decía, es un vino salteño. Y esta bodega, como les contaba, es una bodega que produce estos vinos a más de 1.900 metros sobre el nivel del mar. Y los voy a invitar a que prueben el chocolate que tiene adentro torrontés, para que veamos ese maridaje. Los chocolates se maridan con vinos también. Lo que se trata habitualmente, en este caso, que son chocolates que tienen vino adentro, es que maridemos el vino con un chocolate que tiene el mismo varietal. Por eso yo les recomiendo que prueben el torrontés con el chocolate que tiene torrontés adentro. Madre mía. Les cuento un poco de estos chocolates. Estos son los primeros chocolates y alfajores con vino. El alfajor también tiene vino, lo vamos a dejar para el final. Y estos chocolates, como les contaba, se llaman la gulú y tienen una historia que está buenísima. ¿Para qué tiene? Mirá. Yo pensé que tenía el sabor, nada más. ¿Tiene? Acá adentro tiene vino. Mirá, a ver si se puede. ¿Hacés un poco acá? Tiene vino adentro. O es medio complicado. Ay, es riquísimo. No se habla con la boca llena. Mirá acá, ahí se ve el brillo. Justamente el brillo del chocolate, mirá. Del torrontés. Del torrontés. Se siente un montón. Bueno, ¿y? ¿Y ahora? ¿Qué clientes se hacen haciendo una reducción de vino real? Ese torrontés es también torrontés salteño de varios días, cuatro o cinco días, para que mantenga las características del vino. Y cuando ustedes coman un bocado de este chocolate, se sienta el sabor del vino. Riquísimo. Si les parece. Esto es riquísimo. Podemos pasar al siguiente. Esperá, ¿y probamos el vino o no? Sí, sí, yo ya probé. Ah, yo ya lo probé. Yo ya probé todo. Riquísimo. Me dejó feliz. ¿Te gustó? No sé cómo explicarlo. Muy bueno. No sé cómo, no sé, los sabores se unen perfectamente. Sí, se maridan muy, muy bien. Muy rico. Les cuento que se llama así. Había una bailarina de Can Can, francesa, que bailaba en el Molin Rouge, que era considerada la reina del Montmartre, que de hecho es una pintura de Toulouse-Lautrec, que significa la golosa. Y entonces ellos, en esta empresa, ahí está el Portco de Toulouse-Lautrec, decidieron llamar la Goulou a esta empresa de chocolates y se inspiraron en esta historia, en este nombre de la golosa francesa para crear estos chocolates, que son los primeros que existen en el mundo rellenos con vinos. Y como les decía, el alfajor también tiene vino en su interior. Qué rico. Es una fábrica chiquita que nació en 2010 y ahora están exportando a todo el mundo, a Estados Unidos, a Europa, porque no existen otros productos con estas características. Es mala educación, Marisol, por ejemplo, cuando bebés y te bebés la boca, no a un buche, pero viste como que lo distribuís en todos lados. No, está perfecto, porque así os vas a sentir, como decíamos el otro día, muy bien los sabores. Claro. Bien. ¿Qué más? Ustedes pueden ver qué tienen. Torrontés que están probando, Cavernes a Viñón, Malbec Dulce, Malbec Torrontés y Extra Brut en los chocolates. Antes yo acá me voy a saltear el Mosquita Muerta, que es un blend de Malbec, y voy a pasear al potrero. El potrero es un Cavernes Frank, les voy a pedir que se lo sirvan. Lo vamos a maridar con los chocolates con Cavernes a Viñón. Ah, este. Mirá acá está. Visto, Vicky, te va a interesar. El dueño de esta bodega es Nicolás Burdizo, que con Belén Soler son los dueños de esta bodega. Mirá vos. Mirá Burdizo. Mirá Burdizo, lo tenía escondido a este dato. Tomate un Burdizo. Y de hecho, se llama así, se llama potrero, vinos de potrero en realidad. ¿Por el fútbol? En realidad, claro, se hace un paralelismo entre el terroir, que en general se dice que cuanto más áspero y más difícil se dan los mejores vinos. Y bueno, ellos dicen que los potreros también, cuanto más difícil y cuanto más habilidad requieren, están los mejores jugadores. Así que de ahí vienen los jugadores de vinos de potrero. Y esta bodega es una bodega de medicina. Están tomando un producto que tiene 12 meses de paso por barrica y los invito a que lo mariden con el chocolate que tiene Cavernet Saviñón. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta asociación? El Cavernet Frank, ahí está. El Cavernet Saviñón es el que tiene la etiquetita verde. El Cavernet Frank es el padre del Cavernet Saviñón. Aquí le muestro. El cruce de Cavernet... Ahí está. Exacto. ¿Por qué sería el padre? El cruce de Cavernet Frank con Saviñón Blanc, que es la cepa blanca, dio el Cavernet Saviñón. Ah, perfecto. Lo voy a abrir. A ver ese. A ver si lo abro sin tirar nada, ¿no? Lo abro en la caja, mirá la caja, cómo viene. Es una exquisitez esto, ¿eh? Apenas, apenas, y ahí está, mirá. Qué jugador, ¿eh? ¿Vas a probar? Sí, yo el chocolate sí. Vicky es golosa del chocolate. Yo soy fan del chocolate, pero fan. Y yo voy a probar este. ¿A quién le gusta el Cavernet Saviñón acá? A mí, yo soy el Cavernet Saviñón. Lo escuchaste, ¿no? Ah, mirá. Voy a ir, permiso. Ay, mirá, mirá, mirá. ¿Qué más acá? Mirá cómo se ve el otro color. Claro. A distancia, mirá. Tiene el color de la cepa. Claro. Para ver ese ojillo oscuro. Se ve clarísimo. Camarón sacó el barbijo porque tiene que comer chocolate. Porque digo, alguno va a decir, ay, todo sin barbijo. No, se lo sacó, le acaba de sacar porque va a comer chocolate. Están todos sacados del coso porque quiere comer chocolate. Este chocolate es riquísimo. Es la idea que compartamos. Por eso yo traje hoy esta idea de vinos amigables. Cuando hablamos de vinos amigables, y ahora ustedes me lo contarán, son vinos fáciles de beber, que son ricos, que son suaves, que pasan fácil y que es mejor que maridarlos con chocolates en la víspera del Día del Amigo. Sobre todo estos chocolates se venden en pack y demás como para hacer un lindo regalo distinto de chocolate con vino, ¿no? Bueno, ¿qué más? Me encanta. Vamos a probar ahora, por último, el Mythic, que es un Malbec. Y este los voy a invitar a que lo prueben con el Alfajor. Este vino es un vino de exportación. Es un vino que tiene 15 meses de paso por barrica. También es de Mendoza. Sí. Es un vino de muy alta gama. Tiene un dragón pegado. Tiene un dragón. En relieve, mirá. Qué lindo. Qué linda botella. Metalito. Está pegado. Esto es un vino de muy alta gama. Se exporta mucho. Este producto es de Mendoza. Y me pareció que por su cuerpo, su densidad y su sabor va a ir muy bien con el Alfajor, que van a ver cuando lo prueben, que es bien intenso también. Claro, porque dice Alfajores rellenos con vino Malbec. Tienen dulce de leche y vino Malbec y están bañados en chocolate. Muy bien. La verdad que también es una experiencia súper diferente. Si no, también esos Alfajores o los chocolates con Malbec, lo podríamos marear con el Mosquita Muerta Malbec, que es el otro que tienen ahí que no abrimos, porque si no, no llegamos a probar todos. Pero que también, que son blends. En este caso, un blend de Malbec. Está buenísimo. Y que también podría ir muy bien con los chocolates. ¿Qué les parece? O están masticando. Es riquísimo. No, yo estoy por masticar, pero... El Malbec está acá. Este es el Malbec. No, con los Alfajores. ¿Querés que compartamos? Dale. Yo no te lo comparto, Andrea, disculpame. ¿Vos querés, al favor? Ya tenés. Ya tenés. Voy a dar uno, chicos, voy de este lado. Permiso, ¿eh? Paso por acá. Me parece muy bien su parca, Javi. Me parece muy bien. ¿Querés? Con Malbec. Hola. Ah, no, miren esto, chicos. Calita. ¿Lo querés, Cala? ¿Lo querés, Cala? No, no, no. ¿No te gusta? Está tímido. Vení, vení. Mi corazóncita. Mirá. Maquillador acá. Miren este relleno. Es impresionante. ¿A dónde puedo mostrarlo? Acá. Voy a cruzar un poquito. Voy a cruzar un poquito. ¿Vieron lo que es, chicas? Riquísimo. No, no, y el olor, el aroma que tiene. Es riquísimo. Toma. Y bueno, prueben ahí el vino. Este vino, el Mític, es realmente un vino, ya les digo, un Malbec. Increíble. Ah, mirá cómo está. Bueno, pero lo que pasa es que son alfajores tremendos estos, ¿eh? Muy ricos parecen, ¿no? Sí, están muy buenos. El color del vino inclusive también. Y lo interesante, como les decía antes, es que son los primeros que hay en el mundo, estos alfajores, recibieron varios premios internacionales del International Chocolate Award, porque fíjense lo que son. Son una maravilla. Son muy delicados, son muy finos y... Muy ricos, muy ricos. Vos, Marisol, te hago una pregunta, porque, claro, si vos vas a cenar o almorzar, lo que sea, poner un alfajor o chocolate previo a comer, suena medio raro. Pero, ¿cuándo se acostumbra hacer? ¿En el final o al revés? ¿Hacerlo bien de arranque como para, bueno, maridar bien el vino y no con la comida solamente? Mirá, Javi, es una muy buena pregunta. Cuando uno intenta hacer maridaje, trata de elegir un vino que pueda acompañar toda la comida en general. Ahora, si tenés la oportunidad, está bueno tener algún vino para un aperitivo, que podría ser, por ejemplo, en este caso, este torrontés de Finca del Cese. Tener un vino para acompañar la comida, que me imagino que si es una comida por ahí bien invernal, podría ser el Mític, que tiene como más cuerpo. Y después, para el postre, elegís un vino que tenga que ver con el postre. Los chocolates son muy intensos, por lo cual, el vino tiene que complementar y acompañar. Si estuvieras eligiendo otro tipo de postre, por ejemplo, no sé, una tarta con frutas o algo que sea más fresco, posiblemente estos no serían los vinos adecuados. Habría que ir con un espumante, podría ser con un vino dulce o también, de vuelta, con un vino blanco más ligero. Ahora, en el caso de los chocolates, la razón por la que yo elegí estos vinos es que iban muy de la mano con la intensidad de estos sabores. Por lo cual, respondiendo a tu pregunta, lo ideal, si uno va a hacer una buena cena y va a hacerlo como por pasos, es ir eligiendo distintos vinos para cada uno de los platos. Muy bien, está muy bueno. Bueno, este maridaje lo podemos hacer a las 6 de la tarde, por ejemplo, a las 7 de la tarde, como ahora. En vez de una picadita previa, un chocolatito, un copita de vino, después arrancás con lo que resta, ¿no? Claro, como una merienda también, ahí hay una merienda tardía, podría ser. Claro, bien. Pensando en que el lunes es el día del amigo, me pareció que estaba bueno festejar con vinos y chocolates. Repito, probamos torrontés del sete, tenemos el mosquita muerta, que no lo probamos, de perro callejero se llama. Tenemos el potrito, que viene de Mendoza y probamos el mítico, junto con todos los chocolates de la ULU, rellenos con distintos tipos de vino. Marisol, ¿tus redes entonces? Reiteramos, ¿así nos vamos? Me encuentran en Sol Sommelier en Instagram o www.solsommelier.com.ar y respondo todas sus preguntas y les cuento que lancé un ciclo de cursos, así que todos los que quieran aprender más de vinos, me contactan por ahí. Muy bien, excelente. Estamos viviendo con un montón de gente. Excelente, bueno, ahí vamos a estar también. Bueno, Marisol, te mandamos un beso y gracias. Gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana y disfruten mucho de los vinos y los chocolates ahí en el estudio. Y feliz día del amigo el lunes, Marisol. Feliz día el lunes. Feliz día. Bueno, gracias Marisol. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Qué viernes, ¿eh? Qué viernes. Bien dulces. Sí, bien dulces. Bueno, nos vamos hasta el lunes, por supuesto, aquí vamos a estar a las 5 de la tarde. Feliz día del amigo para todos, buen fin de semana, feliz día a Vicky, feliz día Andrés también. Feliz día, feliz día para todos. A todos los que hacemos, obviamente, el canal de la ciudad. Buen fin de semana, quedate en casa, ¿eh? Cuídate, por favor, cuídate. Y el lunes aquí estamos. Chau. 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 Chau.